Yo no quiero marihuana porque anoche me pegó Parece no le gustó una pesada carana Saltaba como una rara de un lado para el otro lado Francamente digo yo, yo no quiero marihuana Porque anoche me pegó Si yo no quiero marihuana porque anoche me pegó Parece no le gustó una pesada carana Saltaba como una rara de un lado para el otro lado Francamente digo yo, yo no quiero marihuana Porque anoche me pegó Ay, con marihuana me voy 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 Ay, marí, 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 yo no voy Ay, con marihuana me voy Ay, con marihuana me voy Música Música Música